Que damos apoyo a todos los productores de tabaco y a todo el que está en el sector de tabaco. Desde que riega la semilla hasta que se hace el cigarro. Nosotros damos asistencia técnica, que es lo que nos toca a nosotros. Que aunque la gente crea que es un pie libre de abono, un potecito de producto es más importante, lo importante es la asistencia técnica. Llevarle un poquito de producto y decirle cuándo usarlo. Por eso es que nosotros queremos que nuestro técnico sea que entregue los productos a los dueños de finca. Porque ese producto dice, si se puso al principio de la cosecha, pues al final de la cosecha. Eso lo sabe el técnico. El productor no sabe eso cuando sale. Me mata el meraíto, me mata los gusanos. Pero hay productos que tú lo puedes echar prácticamente cosechando. Pero hay productos que tienes que echar 30 días antes de empezar a cosechar. Eso lo sabe el técnico. Y nosotros damos servicio a todos los productores. Y estamos abiertos. Hemos recibido a todo el mundo. La gente que dice que no ha recibido, hay fotos por ahí de que lo hemos recibido. Y nosotros seguiremos dando el servicio en cuanto a algo que nosotros nos toca. Y le quiero decir algo. El presupuesto del instituto sigue siendo el mismo. Todos los años mientras yo he estado aquí. Y los productos, como ustedes saben, se han a veces multiplicado por dos formas. Y con el mismo dinero, claro, que se puede comprar menos. Pero nosotros queremos dar lo más posible asistencia a los productores. También hay incrementos del área de producción que se ha incrementado cuando llegamos. Programa de 100. Sembramos 105, aunque el programa era 101.000 tareas. Y hoy estábamos rondando las 105.000 tareas. Y hay que darle apoyo a todos. No se puede quedar nadie sin darle apoyo. Lo que decía el señor de los préstamos, el intabaco no tiene jurisdicción en los préstamos. El intabaco no tiene información. Ahora, el intabaco puede dar respuesta de cada dinero que ha entrado aquí. Y cómo se ha invertido. Eso es el intabaco de respuesta. Pero de los que recibieron asociaciones, productores, industriales que han recibido de los bancos. Nosotros no tenemos jurisdicción. Eso lo tendrán, ¿no? Lo tendrán bancadoristas o los bancos comerciales que le han cruzado. Eso es todo. Cuando estamos dispuestos apoyados, la puesta estaba abierta. Aquí se llega antes de las 8. Por lo menos nosotros dos llegamos antes de las 8 de la mañana. Y también que después de las 1 y media, a las 2 de la tarde, un día no estemos. Pero si hay que durar hasta las 8 de la noche, como se ha durado, aquí se ha estado presente. Y siempre estamos abiertos. Hay 20. Ya, yo, ¿quién me quita? Hay, señor director, a Radame Díaz, a Isidro, a nuestra presidenta Valeria.